¡Minecraft! ¡Minecraft! ¡Hola amigos de YouTube! ¡Minecraft! ¡Minecraft! ¡Saludos! ¡Master Windrider! Y vamos a jugar... ¡Master Windrider! Y pues vamos... ¡Pero Nike se une! Eh... ¿Qué tenemos que crear? A ver... ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice? ¡Soda! ¿Una soda? Voy a hacer una Coca-Cola derramada. ¡Ay, ay, ay! Voy a hacer una Coca-Cola. ¡Mmm! ¡Eso! Bueno, ay, ay, yo voy a hacer otra ya. Bueno, no. Voy a hacer una Coca-Cola, pero mejor que la tuya. Eh, no. Ok, yo iba a hacer una Coca-Cola. Sí, pero... Para los que no... Para los que no sepan. Eh, mentira. No vas a poder... Vencerme. No vas a poder vencer al máximo constructor. ¿Eso tú dices? Hmm... No... No... Eso tú dices cuando soy yo. No, eso soy yo. Y lo sabes. ¿Sabes que no voy a hacer solo una soda? ¿En serio? Voy a hacer 15. Voy a hacer 15. Ay, eso es algo con lo que no puedo competir. Voy a ver si puedo hacer 15, ¿ok? Sí, sí, sí. Y ya, ajá. No, 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 no. No, no. No, no, no. Sí, sí, sí. Y... ¿Por qué me está yendo un poco la femenina? Esas porque son excusas para perder sin que me vuelva Ricky. No, es que se me está yendo, se me pegó dos lagas, no sé por qué, la verdad. Seguro. Pero yo con los 4 build más de Ricky donde te dejan 10 minutos. ¿En serio? Ajá. ¿Y hacen buenas transacciones o hacen basarrillas? Vas en basurillos, es bien fácil ganar, pero algunos hacen buenas. No sé para qué les sirve el tiempo si hacen basura. Esto es negro, esto es negro. Vamos, vamos. Están ganando hermoso. Vamos, vamos Un, dos, un, dos A ver, voy a dar más espacios Sí, sí puedo Puedo hacer otra coca ¿Tú conoces otra bebida Aparte de la coca-cola? La Pepsi La Inca-Cola Inca-Cola No Ah, cierto, ah, cierto ¿Qué tal es una de Perú, es cierto? Pues sí, o sea, su nombre lo dice Coca-Cola De coca-cola es cocaína 100% real no, pero es coca-cola Contiene cafeína Contenía De honesto que ya no De un directo, claro Oye, tú te preguntas ¿Qué pasaría si juntas coca-cola con leche? Pues asquerosidades, eso lo sé El mío me está quedando simplemente épico Es que me encanta mi coca-cola Es que me encanta mi coca-cola Eh, la me también, pero Ay, ya no me voy a alcanzar a hacer tiempo Ah, 5 minutos para una basura Me alcanzó a ver si estuve haciendo otras cosas De la basura, ¿no? Que muy genial Calla Oye, pero aquí el tiempo vuela, ¿no? Sí O sea, 5 minutos, yo pensé que solo habían pasado 2 minutos Hermosa, hermosa, supongo A mí no me salió nada Yo no me puse coca, ¿sabes? No me puse, salió el mío primero, está épico ¿Qué me botan? Me botan, ok Me botan, ok, todos, good Me están botando, me están botando, good Te puse un good, te puse un good Esto no se esforzó nada Bueno, un ok, un ok Un me, un me O sea, no se esforzó nada Necesitamos un intento, pero no se esforzó Ajá, si no hubiera hecho efecto 3D, ¿verdad? Ahí sí sería Ah, este sí Esto no parece un refresco, pero Este es un good, un good No parece un refresco, más bien parece un good Pero, bueno, no, 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 ok Ah, bueno, ya le puse el good Yo le pongo un Christoke, yo le pongo un Christoke Porque tampoco que sea tan gordito, que digamos Es que está medio feo, pero Ahora sí, se esforzó más Un ok Un es más, un good Un good, un good Ya, un good, un good No, un ok Lo verdad es que No quiero perder Yo entiendo Este es ok Este, este solo demora 2 minutos, 3 minutos No se tardó nada Está bonito, un ok Está bonito, pero no se tardó nada Ok Este es hermoso, ¿verdad? Un Y está rellenado, está rellenado Yo le voy a poner un good Un, un, un legendario, un legendario No, no está rellenado, no está rellenado Sí, está rellenado, sí está rellenado ¿Cuánto lo pusiste? Yo le puse un ok 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 Este está Yo le digo que está good No Porque esto sí demora Sí se demoró, pero está Bueno, no, de verdad, pues Bueno No, están haciendo tienda Yo no estoy Ah Ah, este está horrible Este está horrendo Bueno, se forzó más que otros Ok, está ok No, no está rellenado casi nada Yo lo voy a poner un ok Ah, no lo puse Lo puse un ok Que lo puse, yo no sé Bueno, ¿cuál gana? Ah, ¿qué pasó? ¿Se le vio? Es que el mío gana No, no, no No, no, Richard Parker No, no, no No, no, no Yo no quería el puesto Yo quería el cuarto puesto Oye, pero aquí no hay Timmy, ¿no? O si No, no, no Oye, pero debería pausar el tiempo Mira, se pasa como un ratito ¿Cama? Ah, no, no se pasa una cama una cama ok estoy listo si me alcanza tiempo voy a hacer lo que tengo en mi mente vamos creo que no me va a alcanzar tiempo pero bueno si te alcanza o o ok entonces con con la planita creo que no me va a dar tiempo la vea que no lo sé espero que sí no no y que tiene que ver que este rellenado o no o de la construcción no 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 si se puede 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 yo no termine a mi me falta un arco me voy a acabar me falta mucho tiempo esta hermoso ah ya si que le voy a agregar por favor vamos que solo me falta un minuto solo me falta un minuto rápido por favor ok ok no 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 me va a alcanzar pero lo importante es que se vio mucho el esfuerzo que tengo aquí yo voy a grabar otra vez vas a grabar? voy a ganar ah dice que vas a grabar si ya estas grabando no? si no no yo se que había dejado de grabar ehm pero justo ah no 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 está bien se ve como mensaje subliminal pero está bien eh mas que? jajajaja mis ojos están sangrando mua puta caramargo jajajaja jajajaja acá dejó jajajaja acá dejó mensaje subliminal jajajaja jajaja si es cierto jajajaja 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 jajajajaja osea mítico 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 créme ricky ya perdiste ya perdiste todos ya perdieron un tipo no puso mítico váyase de mátel boy battle este es mío en serio una cama gigante bueno te voy a poner te voy a poner un nokey porque tienes esfuerzo no hace un go no un nokey un go si te puse un go un co thing ah y as esta bien yo le voy a botar un goal sabes si 1 бы uno que es porque esta parte incompleta No, 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 lo puso como efecto como si se cayera la sábana Pero, ¿el colchón? ¿Dónde está el colchón? ¿No utiliza colchón? Ese sí utiliza colchón Es un me Un me Bueno, un ok Un duplazo Sí, es un duplazo Ay, ese está horrible Mis ojos están sangrando Mis ojos están sangrando Un ok por la pinturita que tiene atrás, pero nada más por eso Ah, mensaje subliminal Ay, qué feo, mis ojos están sangrando Pero gracias a lo que ponen como mis ojos están sangrando, ¿no? Sí No, es de repente no cuesta nada la verdad bueno si es cierto oye pero te digo algo el otro sabes que tiene el efecto que es y abajo oye esto esta increíble esto esta increíble osea el maximo el maximo mítico yo lo puse en medici jajaja ya sabes ya sabes eso esta horrible mis ojos se están sangrando oye pero el otro ese del niñito tiene un efecto sabes cual ah que estaba desnudo no 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 si no mas tienen que abajo estaban mobs como si fueran los monstruos debajo de la cama no los vi estaban abajo de la cama este no un ok un ok porque se esforzó con las librerías de un lado un mes un mes este casi no demora solo 2 3 minutos se hubiera puesto algo mas tal vez se hubiera puesto un mes ya ganó que? ricky que hace que? 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 creo que hay un team creo que hay un team bueno chicos esto ha sido todo te espero en el proximo y hasta luego jajaja bueno hasta luego chau